... Buenas tardes, 22 de julio, jueves, como siempre en el informativo le resumimos las noticias más destacadas al inicio en nuestro sumario. Comenzamos. Ya están en vigor las nuevas medidas de la Junta de Andalucía para intentar frenar la expansión del coronavirus. Por primera vez en lo que llevamos de mes, la tasa de incidencia de Sevilla desciende, pero hoy aumenta el número de hospitalizaciones. En lo que refiere a vacunas, Juanma Moreno ha anunciado en sede parlamentaria el calendario para empezar a vacunar ya a los menores de hasta 12 años. De manera que queremos llegar al mes de septiembre con toda esa población, mayores de 12 años, niños ya, para que lleguen también al colegio, por así decirlo, cuando se abra el curso escolar. Y en asuntos municipales, la reurbanización de la calle Zaragoza está a un pendiente de que se pronuncie la Comisión de Patrimonios, quien censuró el proyecto anterior por no recuperar el adoquín de Jerena, que está bajo el actual asfalto. Queda ahora por evaluar los nuevos documentos presentados por el Ayuntamiento espalense para comenzar. El consistorio quiere celeridad en los trámites para empezar las obras cuanto antes y tenerlas listas antes de Semana Santa del próximo año. Las últimas dos victorias aladas de la Plaza de América en el Parque de María Luisa, que quedaban por restaurar, fueron repuestas ayer. Un equipo dirigido por el restaurador José León ha recuperado durante los últimos cinco años las 16 esculturas de 1915 que delimitan el perímetro de uno de los enclaves más emblemáticos del parque. El Sevilla está terminando de disputar en este momento su segundo test de pretemporada de Yulel Lopetegui ante Las Palmas. Por su parte, el Betis está a dos días de su siguiente amistoso de esta fase preparatoria. Además, hoy han llegado nuevos refuerzos al Betis Deportivo y al Sevilla Femenino. Ya en vigor las nuevas medidas de contención de la pandemia de la Junta de Andalucía, con reducción en los aforos de la hostelería y también posibles toques de queda si la incidencia acumulada supera los mil casos. La Junta de Andalucía ha insistido en el uso de la mascarilla, también en exteriores, pero el Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley que nos exime de usarla en espacios abiertos. Con la crítica de partidos de la oposición, el Gobierno español ha validado en el Congreso este derecho de hace casi un mes que eliminó la obligación de llevar mascarilla al aire libre y no se volverá atrás, pese a que varias comunidades, entre ellas la nuestra, han pedido que se prorroga ante el empeoramiento de la situación epidemiológica. Al margen del debate mascarilla sí, mascarilla no, hoy han entrado en vigor las medidas de la Junta de Andalucía que suponen sobre todo cambios en la hostelería. Desde hoy, en los niveles 1 y 2 de alerta en los que se encuentra toda la provincia, los establecimientos no podrán superar el 75% del aforo interior y las mesas siempre tendrán un límite de cuatro personas. Además, en el ocio nocturno reglado deberá haber registro de todas las personas que accedan. Al COVID le sienta muy bien la fiesta, le gusta la fiesta parrabiada, al COVID le encanta la movilidad, eso de moverse de un lado a otro, de los contactos, de los besos, de los abrazos. El COVID disfruta muchísimo en esos ambientes y tenemos que darle no gusto al COVID, vamos a intentar disgustar al COVID poniéndole limitaciones para que eso no ocurra. Eso significa que vamos a intentar limitar en esos municipios que he dicho, desde las dos de la mañana, en el momento en que se acaba el ocio reglado, pues hasta las siete de la mañana que empieza la actividad laboral, nadie puede irse a un parque, nadie se puede ir a una playa, nadie se puede ir a una casa, nadie se puede ir a una nave industrial, nadie en definitiva puede hacer unas fiestas espontáneas que estamos viviendo en muchos rincones de Andalucía. Afecta también estas medidas a los salones de celebraciones y las bodas, pero en este caso se activarán a partir de las cero horas del próximo domingo. En estos puntos se reduce al 75% del aforo en el nivel 1 con máximo 200 comensales. En el 2, el aforo máximo permitido será del 75% también, pero en este caso no más de 150 personas en la celebración. La orden registrada en el BOJA recoge también la recomendación de cierre de parques y que se adopten medidas contra los botellones. En el caso de Sevilla, el ayuntamiento ya ha notificado el cierre de los parques en horario nocturno, el que antes cierra los jardines de Murillo a las nueve de la noche con el fin de evitar las concentraciones de jóvenes haciendo botellón. La medida más conflictiva es el toque de queda, que aún tiene que ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los nuevos contagios se redujeron prácticamente a la mitad este jueves. Hoy se han registrado casi 400 positivos en Sevilla, aumentan en cambio las recuperaciones y tenemos que lamentar la pérdida de una persona a causa del coronavirus. La quinta ola de la pandemia da un pequeño respiro hoy en Sevilla. Si ayer se registraron 739 nuevos contagios, este jueves se han contabilizado casi la mitad, en concreto 397. No obstante, continúa siendo un dato muy preocupante que podría fluctuar de nuevo al alza en los próximos días. Los hospitales sevillanos han acogido 25 nuevos ingresos por complicaciones a causa de la enfermedad, 5 más que ayer, lo que suman ya un total de 144 personas ocupando camas. En cuanto a los cuidados intensivos, un sevillano ha requerido atención de este tipo. En este momento permanecen en una UCI en nuestra provincia 39 personas. En las últimas 24 horas ha fallecido además una persona a causa del COVID-19, por lo que el total de personas que han perdido la vida a causa de la pandemia ascienden ya a 2054. La Consejería de Salud confía en poder tener al 70% de la población vacunada antes de que acabe agosto. Como ya le hemos adelantado, todos los andaluces mayores de 20 años pueden pedir cita para recibir la primera dosis. Ahora toca hacer el calendario de los menores de edad que comenzará justo la semana que viene. Sobre todo para cumplir con el anuncio de la Junta que aseguraba que antes de que se retomara el curso escolar estuvieran vacunados. Han anunciado los planes de vacunación para empezar a citar a los menores de 20 años y hasta 16 para la próxima semana y en agosto se abrirá hasta los menores de 12 años. De manera que queremos llegar al mes de septiembre con toda esa población, mayores de 12 años, niños ya, para que lleguen también al colegio, por así decirlo, cuando se abra el curso escolar, pues prácticamente con la totalidad inmunizada. Sin embargo, el alto ritmo de vacunación que tenemos en Andalucía se ha visto ralentizado. Cuando nos preguntan, es verdad que ha habido un descenso de la dosis enviada. Semana pasada nos llegaron la mitad, 470.180, frente a las 835.000 de la anterior semana. Significa la mitad y, por tanto, todos los equipos que tenemos distribuidos por Andalucía, pues hay que ir retirándolos. La Plaza de América del Parque María Luisa, uno de los enclaves regionalistas más importantes de la ciudad, luce ya como la concibió el arquitecto Aníbal González a principios del siglo pasado. Las dos últimas victorias aladas restauradas por el equipo que ha dirigido José León acaban de ser colocadas en sus respectivas columnas en la parte del parque más cercana a la Avenida de la Borbolla. Allí ha estado esta mañana nuestro compañero Javier Blanco. Miles de niños sevillanos, generación tras generación, se han divertido aquí, dándole de comer a las palomas en el Parque de María Luisa. Y de ellos han sido testigos las 16 victorias aladas, cuyo proceso de restauración acaba de terminar tras cinco años de trabajo. Un trabajo que se ha llevado a cabo en tres fases y que ha permitido la recuperación integral de estas figuras alegóricas. Desde que sus autores, los escultores Collaus Valera, Delgado Brackenbury y Carbonell las entregaron en la primavera de 1915, no habían sido intervenidas. Por ello presentaban un desgaste y un deterioro considerables. Las patologías típicas de este material estaban presentes en grados muy elevados y además en muchas ocasiones se había producido el capítulo final, que es el desprendimiento. De tal forma que muchos sevillanos que hayan pasado por aquí recordarán de verlas oscuras, completamente cubiertas de hongos y vegetación y sin brazos, cabezas y sobre todo sin alas. Recuperar todos esos elementos era fundamental para rescatar el carácter simbólico y narrativo que tenían conforme a la concepción del espacio al servicio de la exposición iberoamericana y eso es uno de los aspectos que ahora, una vez restaurada, llaman más la atención. Cada una de estas 16 efigies son diferentes y se inspiran en la mitología clásica. Una de las influencias directas fueron las victorias aladas que formaron parte de la exposición de Turín del año 1911. Si bien esta iconografía ya había sido recuperada por entonces en monumentos de otras ciudades europeas. Bueno, pues la victoria alada como tipología artística responde a la tradición clásica, es decir, viene desde la antigüedad y a lo largo de los distintos estilos artísticos se ha ido reinterpretando con distintas simbologías, pero siempre para exaltar o evidenciar el carácter triunfalista de algo. Así los historicismos, que es en el momento en el que nos encontramos en este primer tercio del siglo XX, rescata este elemento que a nivel europeo estaba en boga en muchísimas ciudades. Por ejemplo, el memorial de la reina Victoria frente a Buckingham es una victoria alada. Se está terminando el puente de Victoria en Manuel en Roma, que incluye victorias aladas. El arco del triunfo de Barcelona por la exposición también incluye victorias aladas. Esta victoria, junto al Museo Arqueológico, es la más pequeña. Y esta, una de las últimas en recuperarse y que fue subida a su columna ayer mismo, se tapa la frente con una mano porque el primer rayo de sol que se refleja cada día en el parque lo hace justo en ella. Desgraciadamente el vandalismo aquí hace un acto de presencia de manera muy regular y eso hace que por parte del ayuntamiento, que es el encargado de su mantenimiento, esté constantemente licitando obras de restauración. Se ha hecho público que van a seguir restaurando glorietas y demás. Yo por mi parte finalizo ya aquí mi recorrido en el parque y bueno, el hecho de que se esté restaurando constantemente, siempre y cuando sea derivado por el paso del tiempo y no por la acción humana, pues bienvenido sea porque eso significa que el parque está vivo y está siendo usado por la ciudad. El que fuera jardín privado del Palacio de San Telmo, donado por la infanta María Luisa, es sin duda un icono de una ciudad que desde hoy podrá disfrutar de nuevo de la estampa original de la Plaza de América, con sus 16 guardianas en todo su esplendor que delimitan su perímetro. La calle Zaragoza sigue aún a la espera de los informes de patrimonio para poder empezar sus obras. El Ayuntamiento ha enviado a la Comisión Provincial de Patrimonio la documentación complementaria solicitada tras la censura del anterior anteproyecto. En los documentos anteriores, patrimonio entendía que no se respetaba el adoquín de Jerena oculto bajo el asfalto. Tras la modificación actual, el Ayuntamiento espera que sea aprobado para que las obras puedan terminar antes de Semana Santa del año que viene. El consistorio seguirá la misma tónica en esta calle que en el resto del centro, de plataforma única y un pavimento similar a la calle Becas. Esta mañana ha fallecido un hombre de 25 años en un accidente de tráfico en Morón de la Frontera, en la carretera A361, en el kilómetro 8. Se trata de la vía que va de Morón a Marchena. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana, en torno a las 7 y media, cuando el conductor se ha salido de la carretera por causas que se desconocen por el momento. A este lugar se han trasladado los servicios de emergencia que no han podido hacer ya nada por salvar su vida. Sevilla tendrá 41 autobuses de Tucson híbridos de gas natural dentro del proceso de descarbonización de la flota. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la incorporación de estos vehículos a la flota. Sería la primera vez de Tucson que tendría autobuses propulsados por esta doble energía. La empresa pública de transporte cuenta con más de 400 de los que el 75% operan ya con gas natural comprimido, pero ahora, por primera vez, serán híbridos. Estos vienen a sustituir a la flota que aún se mueve con combustible. Este proceso se enmarca dentro de la estrategia de descarbonización del transporte público y reducción de las emisiones previstas dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla. Hasta una diferencia del 167% entre las tarifas de inspección técnica de vehículos entre diferentes comunidades autónomas. Andalucía está dentro de las más económicas para turismos de gasolina y de diésel. Un estudio realizado por la Asociación de Consumidores FACUA ha analizado las tarifas de ITV de las diferentes estaciones de todo el territorio nacional. En el caso del vehículo de gasolina, en nuestra comunidad cuesta entre 26,91 y 35,4, dependiendo de la cilindrada, a diferencia de otros territorios como Ceuta, que superan los 45 euros. En el diésel de Andalucía ronda los 30,79 euros, frente a las más caras que llegan casi a los 60. Andalucía es, además, la comunidad que ofrece un sistema tarifario más completo y complejo, donde se incluye la diferenciación por precio de cilindradas. Nosotros echamos en falta memorias económicas por las que las administraciones expliquen por qué pagamos esto y no otra cantidad más alta o más baja por la ITV. Creemos que hay cierto nivel de arbitrariedad. Consideramos que, globalmente, la ITV en España es cara. Es un servicio obligatorio, evidentemente, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero creemos que el precio es demasiado alto en prácticamente todos los territorios donde lo analizamos. El puerto de Sevilla se ha convertido en el primer puerto español con certificado oficial Trabajar con la Naturaleza de la Asociación Internacional de Infraestructuras de la Navegación. Esta certificación la ha recibido por el proyecto Creación de Nuevos Humedales para las Aves Acuáticas del Estuario del Guadalquivir, gracias a la mejora de la navegación. Esta iniciativa del puerto y el CSIC ha censado más de 50 especies de aves en los vaciaderos terrestres del puerto de Sevilla. La certificación reconoce al puerto como el primero del Sistema Portuario Nacional en aplicar una filosofía respetuosa con el medio ambiente, conciliando la gestión de los sedimentos con la creación de nuevos hábitats que favorezcan la diversidad de aves acuáticas. Condenado a 5 años y 5 meses, el joven de 20 que intentó violar a una niña de 13 en el paseo Juan Carlos I en La Cartuja el 13 de abril de 2018. La víctima se negó en todo momento y forcejeó con el agresor, quien la tiró al suelo e intentó desnudarla. Esta lucha le provocó varias lesiones, entre ellas una fractura en un hueso de la mano. Por suerte, la aparición de unos transeúntes distrajo el asentante, momento en el que la chica pudo empujarlo, consiguió zafarse y huir descalza. Posteriormente, el acusado, Cristian, reconoció los hechos ante la sección primera de la audiencia. Junto a la condenada de cárcel, tendrá que indemnizar a la víctima con más de 6.000 euros. El Sevilla está terminando de disputar en este momento su segundo amistoso ante la Unión Deportiva Las Palmas, segundo test de la pretemporada de Jules Lopetegui, en una jornada en la que la entidad sevillista y el Tottenham siguen negociando la operación del traspaso de Brian Hill y la Mela. Tras firmar una victoria por 4-0 ante el Coventry City, hoy el Sevilla ha vuelto a saltar al terreno de juego a las 7 de la tarde para medirse en su segunda prueba de pretemporada ante Las Palmas. Y lo ha hecho por fin de nuevo, con público en las gradas, pero con la ausencia todavía de algunos de sus internacionales. Nuevo encuentro que encaran sin las incorporaciones de Cundé, el Papu Gómez, Acuña y Diego Carlos. Tras este duelo, mañana viernes la expedición de la pretemporada nervionense viajará a Lagos, destino elegido por el Mister como segundo stage sevillista. Y mientras que hoy la expedición desplazada a Cádiz se ha estado preparando para el encuentro, en el Sánchez-Pijuán parece que avanzan en las negociaciones de la operación La Mela-Brian Hill. El jugador sevillista que ha debutado hoy en los Juegos de Tokio con España frente a la Expedición Olímpica de Egipto aún no sabe qué será de su futuro en la entidad de Nervión. Sevilla y Tottenham están a punto de cerrar el acuerdo del traspaso del extremo zurdo dentro de una operación en la que el club londinense ofrece por su servicio alrededor de unos 23 millones de euros ampliables con la cesión del mediapunto argentino Eric Lamela. A dos días de su siguiente amistoso de pretemporada, el Betis continúa con su preparación tras la celebración sorpresa que ayer le hizo el plantel al eterno capitán por su 40 cumpleaños. Además, alegría también en el club de Heliópolis que hoy ha finalizado la campaña de abono con más de 48.000 socios. Casi el 98% de los antiguos socios han renovado su carnet. Los aficionados lo están deseando. El beticismo vuelve a la grada del Benito Villamarín. Un deseo compartido por todos y expresado en varias ocasiones por Joaquín que ayer cumplió 40 años de vida. Ocasión que compañeros y cuerpo técnico no quisieron dejar pasar para hacerle una celebración sorpresa tras el entrenamiento vespertino de ayer. El capitán, que ya es casi un experto de la comunicación y que tendrá su propio programa de televisión en A3 Media, hizo balance de la situación en la que entra en esta nueva década. Como siempre digo, cada vez que renuevo, cumplo un año más haciendo lo que he hecho toda mi vida, que jugar fútbol siempre es un privilegio. Me siento un afortunado de poder seguir aquí con vosotros, entrenando, disfrutando, aunque a veces sea un poquito vinagre ya por la edad que tengo. Aunque para este encuentro, Manuel Peregrini ya cuenta con algunos de sus internacionales que no formaron parte de la expedición desplazada a Suiza. Ruiz Silva, Carballo, Guardado y Paul llevan toda la semana bajo las órdenes del míster. Por su parte, Guardado es hoy noticia, además por asegurar en declaraciones a los medios oficiales del Betis, que esta podría ser su última campaña como verde y blanco. Con todas las ganas, repito, de aportar, de estar bien para el equipo y afrontar posiblemente mi última temporada en el Betis. El jugador mexicano está desarrollando los entrenamientos con normalidad y asegura muy ilusionado con estar en Europa este curso. En esta época inicial siempre, por más que pasen los años, se siente la misma ilusión, el mismo cosquilleo de volver a empezar una temporada nueva, ilusionante sobre todo para nosotros de volver a estar en Europa y con ganas de ayudar al equipo. E inevitablemente hoy también suenan los nombres de Diego Lainez y Juan Miranda que ya han disputado con sus selecciones el primer encuentro de los Juegos Olímpicos de Tokio. Lainez pieza clave en la victoria que México ha firmado hoy ante la selección francesa en el primer encuentro de esta competición y es que a pesar de no haber encajado ningún tanto, la labor del jugador ha resultado determinante para los cuatro goles con los que los mexicanos han sentenciado al rival. Por su parte, Miranda, que también ha debutado hoy con España frente a Egipto, ha estado en los trenos de juego en los 90 minutos de un partido que ha finalizado con el empate a cero en el Luminoso. Ester Suyastre fue presentada ayer por el Sevilla Femenino y se ha convertido en el nuevo refuerzo para la portería de Cristian Toro de cara a la nueva temporada tras finalizar su etapa en Acoruña. La nueva portera ya luce la camiseta del club de Nervión y ha pasado su primer día como futbolista sevillista. Jugadora internacional de 28 años, nacida en Gerona y con bagaje en la élite del fútbol. Ella es Ester, la nueva futbolista del Sevilla Femenino, que además ya conoce a Cristian Toro, quien fue su entrenador en su paso por el Valencia Féminas. Ilusionada, obviamente, con este proyecto por muchas ganas de empezar, de seguir creciendo, de aportar al equipo, de aprender de las jugadoras, de que salga un buen año y poder disputar minutos en un club grande. Es un proyecto ambicioso, ya conozco a Cristian de mis años anteriores, sé que es una persona ambiciosa, sé que es una persona trabajadora, me gusta ese carácter, esa mentalidad y estoy muy cómoda con él. Entonces, es una de las principales razones, la ambición, ganar partidos, quedar cada año mejor que la anterior, todo eso. Procedente del Deportivo Abanca, la meta aterriza en el plantel de Nervión, tras acumular 25 partidos en el último curso, en los que ha sumado un total de 2.250 horas bajo los palos gallegos. Uno de sus objetivos, dice Ester, es estar sobre el césped el mayor tiempo posible. Competirá por la portería sevillista con Noelia Ramos, nueva compañera cuyo buen hacer no ha dudado en alabar. Noelia ha tenido un crecimiento muy bueno en los últimos años y para mí todo lo que sea venir a un club donde dan competencia, donde nos nutramos mutuamente y nos podamos ayudar en lo que sea, pues mejor para todas y para todo el equipo, obviamente. Así prepara la dirección deportiva del femenino la confección de una plantilla que se incorporará al trabajo el próximo lunes. Nuevo refuerzo en el Betis Deportivo. Marc Baró, lateral de 21 años procedente del Cádiz, acaba de aterrizar en el filial Bético. El futbolista mallorquín llega al primer filial verde y blanco, cedido con opción a compra del equipo gadidano. El ahora Bético ha disputado encuentros con el Cádiz, tanto en segunda división como en primera. Con una gran calidad en los terrenos de juego, asegura elige este club por la ambición del proyecto. Es una cantera muy importante aquí en España y yo creo que el proyecto que tienen es muy ilusionante y básicamente por eso. Omar es un jugador con un perfil condicional bastante bueno, con un lateral izquierdo de proyección ofensiva, con un nivel técnico alto, con muy buen golpeo de balón y esperemos que nos aporte, que todas esas cualidades las aporte en beneficio del equipo. Sevilla acogerá durante los primeros días de agosto a las expediciones paralímpicas de remo y piragüismo que se prepararán en nuestra ciudad para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La residencia de deportistas La Cartuja Sevilla es el lugar elegido para la concentración de estos equipos. Estarán en nuestra ciudad los primeros días de agosto donde se prepararán para la competición. 11 jugadores, 5 técnicos más el cuerpo médico del equipo paralímpico de remo trabajarán en las instalaciones del CEAR de La Cartuja desde el día 5 hasta el 19 de agosto. Posteriormente será el turno del equipo de piragüismo que lo hará entre el 11 y el 25 del mismo mes. Javi Reja será el único representante sevillano, en este caso en remo. De nuevo alerta amarilla mañana entre las 12 y las 8 de la tarde en la campiña sevillana y en la Sierra Sur por las altas temperaturas. Por eso, extremen las precauciones evitando la exposición y los esfuerzos físicos en las horas centrales del día y mantengan una buena hidratación. Justamente en esas horas centrales será cuando los termómetros de la capital alcancen los 39 grados que se esperan para mañana. Ecijasí registrará de nuevo 40 grados. Las mínimas también ascenderán notablemente situándose entre los 20 y 22 grados. También cambiará el viernes la apariencia de los cielos pasando de estar totalmente despejados a poco nubosos con presencia de intervalos de nubes medias y altas. Los vientos sí seguirán siendo variables flojos tendiendo a componente oeste y aumentando. El patio mayor del Ayuntamiento de Sevilla acoge estos días la exposición fotográfica Venecia Lipiace Invisibili organizada por el Instituto de Alianos de Cultura de Madrid. La muestra exhibe imágenes de 21 plazas de la ciudad del amor durante el confinamiento. Se puede visitar hasta el 15 de agosto y cuenta con instantáneas de autores como Olivo Barbieri, Luca Campiñotto, Claudia Gori o Paolo Ventura. Van acompañadas de textos de ilustres escritores como Carlos Caraba, Liliana Cavani o Salvatore Silvano, entre otros autores a través de los cuales proponen un sugestivo viaje por estos espacios públicos estimulando las reflexiones sobre un momento histórico de suspensión. Con esta Venecia inédita nos despedimos este jueves. Les esperamos mañana en un nuevo informativo a las 8 y media. Pasen una buena noche. Despedimos este jueves. Juliana Cavani